Sí, sí, espera un momento, antes de empezar con el video porque seguramente quieres verlo ya Tengo que invitarte a que descargues OneFootball, la mejor aplicación de fútbol Notas, entrevistas, editoriales, goles en vivo, partidos en vivo Te metes a la aplicación y ves partidos en vivo y en directo Totalmente gratis, con un solo clic La aplicación disponible para Android y para iOS Y aparte de eso, yo te comparto el link de descarga en la descripción Los cracks del fútbol, así como yo, utilizan OneFootball ¿Qué esperas para descargarla? Bueno, señoras y señores, buenos días Empezamos la semana muy recargados de información Una entrevista que le hicieron a Michael Ortega la semana pasada que me tiene cabezón Vamos a hablar un poco de eso Quiero confirmarle a usted que ya Sebastián Leighton está en el país de Chile El jugador el fin de semana dijo adiós al Deportivo Cali y se llevó a un acuerdo Se busca llegar a un acuerdo con Agustín Buletich Pero el representante de Buletich está parado en la raya Que el jugador tiene contrato hasta diciembre, yo se lo dije a usted Eso no depende de que el Deportivo Cali diga Sí, chao No, si el Deportivo Cali lo saca hay que indemnizarlo Entonces, ese es el problema con este jugador argentino Que por cierto la hinchada no quiere Seguramente lo van a poner a entrenar con el equipo B Hay factores que no me han gustado a mí en el Deportivo Cali siempre Y se lo he dicho Antes de que llegara el señor Marcos Caicedo estaba el presidente Juan Fernando Mejía El cual sacó a uno de los últimos ídolos del Deportivo Cali por la puerta de atrás Como un perro Como un perro Al señor Andrés Eduardo Pérez Yo recuerdo Que ahí en zona de prensa El jugador de Andrés Eduardo Pérez lloró inclusive Ni siquiera le hicieron una despedida Sí, una despedida por allá en enero, diciembre Que le hicieron que jugó con Fabián Vargas Que eso me parece a mí un partidito más Como de espectáculo Que una despedida verdadera Para un jugador que dejó marca en el Deportivo Cali Que con el Kinder del Pecoso Fue el artífice de conseguir ese título para el Deportivo Cali Pero hoy en día Nos ponemos nosotros a pensar Si eso hicieron con Andrés Eduardo Pérez Que jugó en el Deportivo Cali Yo no sé cuántos años Ustedes me colocan ahí en los comentarios Y lo sacaron por la puerta de atrás Cuando en el terreno de juego Ese jugador dejaba la vida por el Deportivo Cali Que eso es lo que la gente le pide a los jugadores Ok, se puede perder Se puede caer Se puede fracasar Pero que la gente te vea las ganas Te vea la intención Te vea el que metes El que vas El que trabajas El que insistís El que perseguís tu sueño El que te paras y lo volvés a intentar Eso era lo que la gente resaltaba De Andrés Eduardo Pérez Pero hoy en día Jugadores canteranos Que les hace falta algo fundamental Para ser futbolistas Puede que tengan la talla El estado físico El estado atlético La técnica Pero les falta mentalidad Mentalidad Es duro adquirir mentalidad Por eso Para mí Eso debe ser elemental El principio fundamental Para que usted pueda Triunfar en algún deporte Si usted mira Una película en Netflix Que salió hace poco Que se llama Garra Con este actor Adam Sander Él mira Un prospecto De un gran jugador De basquetbol Y es eso El jugador Pierde la estabilidad Con base En que alteran Su mentalidad Pese a que tenía Todas las características Yo usted la mirará Pero exactamente Lo mismo Pasa con muchos jugadores Hoy En el deportivo Cal Vienen de ambientes pesados De situaciones difíciles Que buscan Prácticamente Triunfar en el fútbol Porque no tienen Más alternativa Y por eso Es tan valioso El trabajo de ellos Pero también Tienen que mejorar En la parte mental Esto no es solamente Correr Esto no es solamente Meter Esto no es solamente Tirarse Hablar fuerte Gritar ¿Por qué no? Para ser un líder Hay que ser inteligente Paciente Saber decir las cosas Y en el momento Que toque gritar Toca gritar Pero no siempre Las personas Entienden De diferentes maneras Vuelvo al punto Hoy en el deportivo Cali Y Michael Ortega Yo pensé Estaba bien Con el Cali Luego del comunicado Que Michael Ortega Se iba Que el deportivo Cali le deseaba Los mejores éxitos En lo que Transcurre su carrera Profesional ya El jugador Sale a decir Que ganaba menos Que el utilero Que el aguatero Que en el deportivo Cali Escúcheme usted Porque esto es una perla Y de eso tenemos que hablar Porque esto encierra La floja y pésima presentación Que tuvo el equipo Durante este primer semestre Del 2022 En el deportivo Cali No nos han pagado El premio De hace 6 meses Ya comienzo a entender ¿Por qué la cara Como de enojado De muchos? ¿Por qué la cara De bravos? ¿Por qué la perdedera De partidos En condición de local? ¿O es que explíqueme usted? Goleamos a Largo A Redding Y perdemos con fortaleza Aquí también Por goleada En condición de local A mí eso no me No me cuadra Sí Lastimosamente no Ahora Enfrentamos al poderoso Boca en la bombonera La mentalidad De algunos jugadores Yo cuando vi Usted me va a disculpar Lo que voy a decir Que el deportivo Cali Dependía De hacer un gol allá Para empatar el compromiso Y poderse clasificar Y el delantero goleador Era Lucumí Yo dije Señor Hasta aquí llegó El deportivo Cali No sabe parar Un balón todavía O puede que lo sepa parar Pero vuelvo y le digo Alteran su mentalidad Al alterar su mentalidad El cerebro No funciona igual Y el jugador Se vuelve torpe Y comete errores Sí Errores que pueden ser corregidos Porque aún está muy chico Pero en el deportivo Cali poco Corrigen eso Sí Lo mandan donde un psicólogo No Vos sos el mejor Mira Tienes que hacer esto Te vas a estar muy bien No Verdaderamente necesita Alguien que esté enfocado En los jugadores del Cali Mira Tienes problemas En esta posición Porque pateas De la siguiente manera ¿Qué te hace patear así? Lleguemos a la síntesis De qué te hace patear así ¿Por qué le pegas con esa parte? No Porque es que el guayo Comenzar a moverle En la mentalidad Van a definición De penales Y mire usted Esa selección Colombia Sub-20 Es el colmo Que tres jugadores Seguidos Fallen una pena Máxima definitiva Tres Yo le aguanto Uno Ok Dos Pero que tres Fallen la pena Máxima seguidos Es porque no tenemos Es porque no tenemos mentalidad Vuelvo y le repito La mentalidad ganadora No la tenemos La mentalidad Que tienen los brasileños Mire usted a Rodrigo Y a Vinicio Son jugadores jovencitos Pero con mentalidad Mire usted a Mbappé Jovencito Pero con mentalidad Mire usted a Alfonso Davies Jovencito Pero con mentalidad Y nosotros Con jugadores jovencitos Que ya se creen Grandes y figuras Y quieren mojar Es prensa Yacer Asprilla Yo soy mejor Que el Tino Asprilla No ha jugado Ni diez minutos Con la selección Un partido oficial Oficial Y ya sale Con estas declaraciones Y eso es lo que nos mata Sí Que nos creemos Superiores A todo mundo Pero nuestra mentalidad Es muy mala Vuelvo al punto Deportivo Cali No nos han pagado El premio Dijo Ortega Es el colmo Que en seis meses Yo ganaba menos Que el utilero En el Deportivo Cali Nos tratan muy mal Le di el ejemplo A Andrés Eduardo Pérez Lo sacó el presidente Juan Fernando Mejía Por la puerta de atrás Entonces Algo de lo que dice Ortega Sí tiene validez Y es verdadero Ahora Lo del premio Yo desconozco Cómo les vayan a pagar Ese premio Pero me parece A mí también El colmo Que jugadores Del Deportivo Cali Se hayan parado Por plata Sí Porque independientemente De todo Primero está la institución Y primero está la hinchada Y si hacen esto por plata Están pasando Por encima de la institución Y ni siquiera Llegarían a mercenarios Porque un mercenario Es el que hace Un trabajo perfecto Perfecto Contratan un mercenario Porque es el mejor En lo que hace Y eso sí cobra Pero estos Luego de esa presentación Tan lamentable Y creen que salvaron El año Clasificándose A Copa Sudamericana Cuando solamente Pasamos por encima De un equipo Boliviano Boliviano Escúcheme usted Que no ha tenido Gloria ni moje De prensa internacional Nunca Entonces Era como algo lógico ¿No? Que llegáramos A Copa Sudamericana Yo lo que sí Le quiero decir Al hincha Es que Hay disgusto De algunos jugadores Con la Junta Directiva Por plata Y cuando eso pasa Difícilmente Algo se sostiene Ahora Las declaraciones De Ortega Si tiene algo de razón Tratan a los jugadores Como quieran Por eso nadie Quiere venir al Deportivo Cali Porque sea Los ídolos Como Andrés Eduardo Pérez Los sacan Por la puerta De atrás Ahora imagínese Un recién llegado O un pobre canterano Que ellos creen Que son su dueño Su dueño Porque juegan Con la necesidad Del jugador Y la mentalidad La mentalidad De nosotros Demasiado 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 Débil Eso es lo que pasa Hinchas Ustedes quieren saber De refuerzos Seguramente Si entran a cualquier video Y colocan refuerzos Van a ver las fotos De Marcelo Moreno Martins Van a ver la foto De Pipa Benedetto Van a ver la foto De este jugador Sebastián Villa Bueno La foto de todo el mundo En el Deportivo Cali Pero hoy Lo que se sabe Es que si se va a Boletich Se logra arreglar con él Llegaría Al Deportivo Cali Un delantero No se sabe Si es Dairo Moreno Hay acercamientos Yo en el transcurso De esta semana Estaré averiguando bien Preguntando con mis fuentes Y le estaré haciendo Un resumen De los refuerzos Del Cali Entre mañana Y el miércoles Estaré yo con ese video Usted solamente sepa esto Que algunos jugadores Del Cali Según lo que escucho yo De Michael Ortega No jugaron bien Por plata Y eso es triste Eso sucedió también En la final Que el Deportivo Cali Perdió en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero Ante el Deporte Estolima Por ahí llegó el rumor De que separaron Los jugadores Que en la mitad Del partido Cuando el Deportivo Cali Había igualado la serie Mayer Candelo Fue a pedirle plata Al presidente Y el presidente Le dijo que no le iba a dar Ninguna plata Porque esa era Cuestión del trabajo De ellos Y mire usted lo que pasó Se perdió un título Se perdió un título Ante Tolima Por penales Ojo Ojo Que esto en el Deportivo Cali No es nuevo Esto no es nuevo Esto es de siempre Y por eso yo pido Un cambio De estatutos Urgente Urgentísimo Ahora aguantar Otros cuatro años Sí A esperar A ver qué pasa Lastimosamente Con el conjunto Verti Blanco Querido amigo No es más Hoy le digo Dios me lo bendiga Hasta la próxima